Pero pará, pero ¿qué hizo? ¿Qué podés decir vos con 11 años que hizo Néstor Kirchner? Bueno, Néstor Kirchner frenó a todos los milicos que todavía seguían con poder. Pero la deuda, no vamos a volver a los 90, esperemos, porque, bueno, cuando Meneb era presidente y de la RUA, te das cuenta que en el 2001 hubo una marcha en contra del presidente que terminó renunciando, se fue en helicóptero, y bueno... Claro, vos hablás de Néstor Kirchner, pero ¿en qué años naciste? ¿Cuántos años tenés? Yo nací en el 2003 y un año después ganó Néstor Kirchner como presidente. Toda mi vida el kirchnerismo estuvo gobernando el país, lo cual eso me hace sentir bien y esperemos que toda mi vida lo gobierne el kirchnerismo del país. Pero vos... Néstor Kirchner tenía 11 años. ¿Y hoy qué edad tiene? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Ahora tengo 17. La verdad es que los que nacimos en 2003, crecimos con un gobierno peronista y eso nos ayudó a vivir en un momento en donde se podía tener un negocio, en donde la economía estaba muy bien, y en donde nos educábamos con la panza llena. Porque no puede haber educación si los alumnos no tienen la panza llena. Y se volvió a comer contenedor y cuchillo, se redujo drásticamente la pobreza. Y siempre le vamos a agradecer a Néstor y a Cristina por su acción de gobierno y por eso los acompañamos durante todo este tiempo. ¿Qué te acordás de ese momento? Que por supuesto generó mucha admiración por mucha gente que le estaba mirando y quedó en el recuerdo a ese testimonio de aquel niño que hablaba del kirchnerismo y que hablaba de la política con mucho conocimiento. ¿Qué repercusiones hubo en ese momento? ¿Qué te acordás? Bueno, digamos que se puede hablar de uno mismo, pero los peronistas, como decía Perón, hablamos mucho de las cosas, poco de los otros. Y a ese, digamos, dicho... ¿Pero qué había sido? ¿Tu familia desmilitaba? Sí, a partir de los 1010, justamente el día de la muerte de Kirchner, me acuerdo muy bien cómo ese día mi papá, que no militaba, no era peronista, dijo se murió este tipo y se puso muy mal. Y mi mamá le dijo a mi tía, vamos, vamos al funeral. Y fueron al funeral para agradecerle a ese presidente, el mejor presidente desde la vuelta a la democracia, que logró tanto, que nos dejó una Argentina mucho mejor que cuando llegó. Y a ese proceso de década ganada, en donde no solamente había superávit fiscal y superávit externo, sino también tuvimos una radical reducción de la pobreza, con perdón de la palabra radical. Reducimos la pobreza y le agradecemos, obviamente, a todos los funcionarios de Economía, incluyendo Guillermo Moreno, que fue conductor, por ese camino que comenzó con Néstor Kirchner. El día de su fallecimiento, vos cuántos años tenías? Yo tenía 7, 7 años. ¿Cómo te enterás, cómo viviste ese momento? En la televisión, la verdad es que no, ese momento, yo no sabía de política en ese momento. Justamente mi mamá, que siempre había venido de una familia política, no estaba tan al tanto. Y volvimos, lo vi en la tele, vi cómo la gente lloraba, vi que a mi mamá le tocaba el corazón. Y a partir de ahí me empecé a interesar en la política. Ahí a los 7 años y después con las elecciones, esas elecciones que fueron ganadas por Cristina Kirchner, justamente una señora que había enviudecido, que puso su coraje para poder reconstruir la Argentina, junto con Néstor, pero además que continuó ese gobierno, esa década ganada, por más que había enviudecido, que estaba en un momento difícil de su vida. Y ese coraje, esa valentía que nos identifica como peronistas, que nos hace peronistas, ese dar la vida por la patria, ese dar la vida por los hermanos de la nación, eso es lo que la movió Cristina y por eso agradecemos que haya continuado con la obra de Néstor Kirchner. ¿Cuál fue tu relación? Si es que has tenido relación, después decidiste militar, pero después de ese momento y de esa expresión que tuviste, ¿pudiste conocerla a Cristina o a alguien del entorno de Néstor que se contactó con vos? ¿Cómo fue después tu vínculo? La vi una sola vez, fue la verdad un honor y una gran alegría. Yo tenía unas ideas un poco extrañas porque decía que era kirchnerista, y Cristina me dijo como Néstor, no, peronista. Y a partir de ese momento dije, peronista. Estábamos ahí hablando, hablamos una obra muy cálida, muy interesante. ¿Hace cuánto? Y esto fue un mes después de que saliera la televisión de 2014. Así que tuvimos una muy cálida charla, también estaba Parrilli, estaba Abogado de Pedro, y hablamos sobre el peronismo, sobre la vida. Y después, bueno, mi mamá la vio otra vez, que la esperó abajo de la casa, del apartamento, y nunca más, porque, bueno, los militantes, aunque no nos veamos, siempre estamos a disposición para la causa nacional justicialista. ¿Qué dicen? Yo pensaba, ¿no? La política puesta al servicio de la gente. Creo que ese es el denominador común de la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Pero, ¿qué mirada tenés sobre los detractores que tuvo el expresidente? Bueno, recordemos el conflicto con el campo, una oposición radicalizada. ¿Cuál es tu mirada frente a la oposición que tuvo en su momento Néstor Kirchner y también los detractores de la actual vicepresidenta? Bueno, justamente el conflicto del campo fue lo que hizo que el actual presidente Alberto Fernández fuera del gobierno, ¿no? Él cometió ciertos errores que nosotros quizás no compartimos. Por ejemplo, cuando reunió a la mesa de enlace a los productores y también había dicho que supuestamente ya había arreglado todo y en realidad no lo había arreglado, junto con Lustó. Entonces, efectivamente, tuvo varios detractores del gobierno peronista. Siempre hay más desleales. Y por eso en 2013, jefe de campaña de Maza terminó siendo Alberto Fernández. Por eso en 2015 perdimos las elecciones porque no las ganamos en primera vuelta porque Alberto Fernández había creado una lista aparte junto con Maza encabezándola. Y Alberto Fernández, en definitiva, realiza una política ahora que quizás a los peronistas no es muy moderada porque como somos revolucionarios y buscamos la revolución nacional justicialista, si bien no las llegamos a alcanzar en los 12 años de gobierno que tuvimos, estuvimos muy cerca. Dejamos un desempleo del 6%. Quizás no el del 2,7% que dejó Isabel en el 76%, pero sí un 6%, mucho menor que cuando llegamos. Dejamos un país mucho mejor. ¿Qué no te gusta de Alberto? Alberto Fernández, yo no comparto, por ejemplo, que tenga miedo en realizar algunas cosas. Por ejemplo, Cristina Kirchner ayer escribió en una nota, un informe muy interesante, donde dice nacionalizar las AFJP, las detenciones, no nos iban a salir baratas. Claro, Kirchner subió las detenciones, Alberto Fernández las bajan. Kirchner mantuvo superávit fiscal y dijo en su discurso el 25 de mayo de 2003 que no había que emitir ni tampoco había que tomar en préstito. Este presidente emite sin tener superávit fiscal, sin tener superávit externo y además ahora se habla sobre un acuerdo de que nos llegue el dólar. Yo sé que está la pandemia, es un momento muy difícil en el mundo, nos agarró todos desprevenidos, pero hay un gran problema. Hoy no tenemos ni salud ni economía. Y nos hubiese gustado quizás que en cuanto a economía se hubiese dado un debate más fuerte hacia adentro del movimiento nacional justicialista y que en vez de tener ahora un ministro que habla de una economía social y mercado tuviésemos un ministro de economía peronista, tuviésemos un plan económico. Porque Kirchner creó el Ministerio de Planificación, sin embargo el presidente lamentablemente dice que no cree en los planes económicos. Bien, que dice, bueno, una historia muy real, la tuya. Así que gracias por haber compartido estos minutos en ese sincrono. Muy amable, muchas gracias por invitarme, les agradezco y a disposición. Gracias.